Si en este instante colocamos para ustedes declaraciones de Henry Ramos Ayub desde el punto de concentración acá en Caracas. Tenemos que exigir nuestros derechos y eso supone que nosotros tengamos el derecho también a manifestar y a circular libremente por el municipio Libertador. Yo cada vez que oigo a ese insolente, a ese ineficiente que es el alcalde de Caracas decir que nosotros no podemos entrar a Libertador, por favor, como que si este territorio fuera propiedad de él. Es más, que se acuerde ese infortunado funcionario, digo infortunado por su mala gestión, no porque no tenga fortuna personal, económica. Bien que entienda él que en el municipio Libertador la oposición obtuvo un resultado electoral abrumador. Ganamos todos los circuitos de Caracas del municipio Libertador. Todos sin excepción los ganamos, una paliza enorme le dimos a él en su municipio. ¿Cómo nos puede decir él entonces que quienes somos mayoría abrumadora no podemos ejercer, no podemos manifestar para ejercer nuestros derechos constitucionales? Esto es una atrocidad, pero sin embargo, frente a estas provocaciones sistemáticas de un gobierno que ya es abiertamente, no es una democracia, es una dictadura con sus matices, bueno, frente a eso tenemos que seguir perseverando en nuestra lucha constitucional, pacífica y electoral. Por cierto, una nota positiva, no hemos visto guardias nacionales hoy. Seguramente, y lo entiendo, porque la Fuerza Armada finalmente recapacitó y no quieren asumir los costos de la represión, porque en el seno de las Fuerzas Armadas esta actitud de un gobierno forajido está calando. Y hay mucho malestar en las Fuerzas Armadas porque no quieren seguir asumiendo el costo de la represión, sobre todo cuando la ciudadanía lo que está haciendo es ejercer un derecho constitucional y que sepan los guardias nacionales y que sepan los policías, sobre todo las mujeres policías y las mujeres guardias nacionales, que ellas son mamás de casa, esta es una lucha a favor de ellas. Ellas hacen colas, ellas hacen mercados, ellas no pueden siquiera vivir medianamente, sobrevivir con los sueldos de miseria que ganan frente al exorbitante costo de la vida. Esta es una lucha, por cierto, y ellos lo saben, en su rostro se ve, en la cara se les ve, que no quieren asumir el costo de la represión, ni la Guardia Nacional ni tampoco la policía. Pero bien, aquí estamos en posición expectante, muy serena, aguardando. Presidente, a través de las redes sociales se estaba comentando poca presencia de la militancia opositora. Queremos saber entonces si se llega seguramente al diálogo en secreto. No vayas a hacer noticias de una serie. Esta movilización convocada de un día para otro, más bien es todo un éxito. Ahora, si la van a comparar con el millón y tanto de personas que se movilizaron el primero de septiembre, pasado, después de 20 días de motivación del evento, de convocatorias a través de las redes, todos los dirigentes moviéndonos por todo el país, si vas a comparar aquello con esto, por supuesto que la diferencia es muy grande, evidentemente. Y cualquier evento posterior de calle, si el elemento de comparación es la marcha del 1 a ese, bueno, seguramente las posteriores se van a quedar pequeñas. Pero en todo caso, aquella que fue la marcha ciudadana, la presencia de ciudadanos pacíficos en la calle, más grande que ha habido en la historia de Venezuela, todas estas manifestaciones son muy importantes porque todas son pacíficas y democráticas para lograr un derecho constitucional. Presidente, ¿qué va a ser la oposición que hubo contra este tema del diálogo y las reuniones haya desmotivado a las personas a marcar el día de hoy? ¿Perdón? ¿Cree que el tema del diálogo y las...? No, para nada, porque mira, por supuesto que a veces el tema de especulación política hace que haya especulaciones con que si esto falló, porque la gente sospecha, la gente atiende a las convocatorias. Y la gente sabe, porque todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho para lograr el referéndum provocatorio, que aquí hay que pasar por ciertas circunstancias de las que lamentablemente no hay que pasar en una verdadera democracia. ¿Por qué hay que afierre, por ejemplo, antes del primero de septiembre, para lograr la paz de la marcha del primero de septiembre, dado incluso que las pandillas armadas del gobierno asaltaron, prácticamente ocuparon de hecho, la Plaza Venezuela, que era uno de los sitios de concentración, bueno, nosotros para garantizar el éxito y el orden y la paz de la marcha, sin heridos, sin violencia, porque siempre los heridos y los aporreados, los maltratados, son los opositores, porque las armas y la policía las maneja el gobierno bien. Para garantizar eso, hubo una reunión de una representación de la mesa de la unidad con el ministro de Relaciones Interiores, con no sé qué otro funcionario, bueno, ahí el ministro dijo que iba a colocar un cordón entre la Plaza Venezuela y la Avenida Libertad, o lo colocó, bueno, nos replegamos un poco más hacia la Avenida Libertador y garantizamos la buena marcha y el éxito del evento, eso a veces hay que hacerlo. ¿Ustedes mantienen comunicación en tiempo real? ¿Ustedes mantienen comunicación? No puedo responder nueve preguntas. Presidente, ¿ustedes mantienen comunicación real con los otros integrantes de la mesa de la Unidad Democrática para ver las próximas acciones en función de todas estas trascas? Bueno, las próximas acciones no las vamos a anunciar ahorita, porque hay que reunirse a ver qué es lo que vamos a hacer. Apenas se planifiquen las nuevas acciones, se le anunciarán a la opinión pública, porque no hay acciones clandestinas. Para que las acciones tengan éxito, hay que convocarlas y hay que preguntárselas, pues, y comunicárselas a la ciudadanía. Ya tú has preguntado como seis veces, deja que pregunte. A pesar del cordón que tenemos en este momento, ¿es posible que nosotros sigamos aquí en la calle todavía esperando una respuesta? Bueno, fíjese que quienes, paradójicamente, en un régimen democrático no hay que pasar por estos calvarios, pero en este gobierno que no es democrático, hay que pasar por estos calvarios y tenemos que agotar todos los esfuerzos para ejercer nuestros derechos constitucionales. Tengamos un poco de paciencia y esperemos la respuesta. ¿Cómo se parece que estamos tratando de llegar todos aquí, presidente? ¿Acompañaremos? Esto es, estamos esperando que la fuerza policial permita que nos concentremos aquí bien. Y a veces, mira, lamentablemente lo que resulta ser más noticia es la represión. Si aquí no hubiera policía o si hubiera una policía simplemente preservando la tranquilidad de los manifestantes y la seguridad de los manifestantes, como en cualquier parte del mundo, sería mucho mejor para todos. Palabras del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, quien está acompañado también por parte de las personas que apoyaron esta convocatoria de la mesa de la Unidad Democrática, también por el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Simón Calzadilla. Ven en sus imágenes parte del cordón policial y cómo también se está uniendo a este punto en donde se encuentra el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, quien se ha sumado a conversar con, digamos, las autoridades policiales para que ellos consulten con sus superiores en función de que se pueda acceder al punto que ha sido convocado por la mesa de la Unidad Democrática para cumplir, digamos, con los objetivos que han sido planteados. Hasta ahora se mantiene la tranquilidad y la normalidad en el desarrollo de esta movilización. Nosotros...